Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización geriátrica. Mi nombre es David y ella es Laura y ambos somos fisioterapeutas los cuales somos los encargados de impartir junto a otros compañeros este programa de revitalización geriátrica y otros programas en diferentes centros. Este programa surge de un convenio entre la concejalía de mayores del Ayuntamiento de Salamanca y la área de fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca. En el día de hoy vamos a trabajar la fuerza de brazos y para ello vamos a utilizar un par de pesas. Si no tenemos podemos utilizar cualquier botella rellena de agua o de cualquier otro material o cualquier otro objeto un poco pesado que tengamos por casa alrededor de un kilogramo. Sería recomendable que la sala donde vayamos a trabajar estuviera lo más despejada posible para evitar posibles caídas y tener una botella de agua cerca para hidratarnos al finalizar la sesión. Para trabajar el calentamiento empezaremos trabajando la movilidad articular. Para ello vamos a ir desde arriba hasta abajo y vamos a intentar realizar tres repeticiones de cada cosa. Empezaremos con el cuello mirando arriba y mirando abajo, es decir, haciendo una flexo extensión. Arriba, abajo, una vez más de cada, arriba y abajo. Continuaremos ahora con inclinaciones laterales, es decir, vamos a llevar la oreja a intentar tocar el hombro. A un lado. Y al otro. Un lado. El otro. Una repetición más de cada uno. Muy bien. Vamos a trabajar ahora las rotaciones. Para ello vamos a girar la cabeza como si quisiéramos llevar la barbilla a tocar el hombro. Empezamos girando a un lado. Girando al otro. Y uno más de cada uno. Girando a un lado. Girando al otro. Muy bien. Pasamos ahora a trabajar los hombros. Para ello hacemos giros hacia delante con los hombros. Y realizamos lo mismo hacia atrás. Vamos ahora con los codos, los cuales vamos a flexionar y extender mientras abrimos y cerramos las manos. Continuamos con las muñecas y hacemos giros en un sentido y en el otro. Pasamos ahora a miembro inferior, es decir, las piernas. Vamos a empezar primero con la cadera, manos a la altura de la cintura, manos a la altura de la cintura y hacemos giros a un lado. Giros al otro. Continuamos con las rodillas, manos ahí, apoyarse las rodillas y hacemos el mismo sentido. En el otro. Y vamos a frenizar con tobillos, haciendo giros. Con uno de ellos. Y cambiando para hacer los giros con el otro. Como hemos dicho, para esta sesión será necesario un par de pesas o un par de botellas rellenas de agua o de algún otro material. Para el primer ejercicio va a ser necesaria solo una botella y vamos a coger con el codo bien pegado al cuerpo y vamos a hacer flexiones de codo, es decir, vamos a llevar el codo desde abajo hasta tocar el hombro. Tenemos que controlar mientras sube y mientras baja. Lo haremos cinco veces. Empezando con un brazo. Una vez que hayamos hecho las cinco, cambiaremos de brazo. Recordamos codo bien pegado al tronco y desde abajo subimos hasta tocar hombro flexionando el codo. Tenemos que controlar la subida y la bajada. Muy bien, para este nuevo ejercicio va a ser similar al anterior, pero sí que nos harán falta las dos botellas. Vamos a hacer lo mismo con los codos bien pegados al tronco, pero vamos a ir alternando. Primero derecho, luego izquierdo. Serán diez veces en total. Continuamos con los ejercicios de esta sesión en los que vamos a empezar con las dos botellas a la altura de las caderas. Desde ahí vamos a subir los dos brazos a la vez a la altura de los hombros y luego vamos a subir hasta la altura de la cabeza. Al bajar pararemos otra vez en los hombros e iremos hasta abajo. Vamos a realizar diez veces el ejercicio. Así que subimos hasta los hombros, hasta arriba, paramos en hombros, hasta abajo. Subimos a hombros, hasta arriba, paramos en hombros, hasta abajo. Muy bien, estamos ya finalizando la sesión y nos quedan dos ejercicios. En el primero de ello vamos a poner los brazos en cruz y vamos a aguantar esta posición durante tres segundos. Aguantamos tres segundos, intentamos que la fuerza no nos venza y una vez superados los tres segundos bajamos los brazos. Descansamos un segundo y volvemos a subir. Tenemos que aguantar tres segundos ahí los brazos. Descansamos y volvemos a subir última vez, aguantando ahí tres segundos y bajando los brazos. Y para finalizar vamos a realizar lo mismo pero con flexión de hombro, es decir, hacia adelante. Llevamos los brazos hasta unos 90 grados a la altura de los hombros, aguantamos tres segundos ahí y bajamos. Subimos de nuevo, aguantamos tres segundos ahí y bajamos. Última vez, subimos arriba, aguantamos ahí tres segundos y bajamos. Para finalizar la sesión vamos a realizar los estiramientos relacionados a ella. Comenzaremos con hombros atrás, intentando que las escápulas se junten atrás sacando pecho. Mantén esta posición durante unos segundos. Pasamos ahora a estirar antebrazos. Para ello, codo bien estirado, palma de la mano hacia adelante. La otra mano nos ayuda tirando desde ahí. Cambiamos de brazo. Recordamos, brazo bien estirado, palma de la mano hacia adelante. Y vamos a finalizar con inclinaciones laterales. Para ello, nos inclinamos a un lado. Y tras aguantar unos segundos esta postura, nos vamos al otro. Terminamos la sesión con un par de ventilaciones, en las que vamos a coger aire, mientras subimos los brazos. Lo echamos al bajar. Subimos aire al coger, subir los brazos. Y echamos el aire al bajar. Bueno, y hasta aquí por hoy, como veis, hemos trabajado la fuerza de brazos para ir utilizando las botellas que teníamos por casa. Esperamos que la hayáis podido seguir sin problema y que os haya gustado. Recordaros también que es importante la hidratación y que estos vídeos son subidos al canal de YouTube del Ayuntamiento de Salamanca, donde los podréis ver y realizar todas las veces que queráis. Hasta luego. Buenos días, queridos y queridas mías. Otro día más, trabajando ejercicios de estimulación cognitiva a través de la lectura. Soy Beatriz Morán, psicóloga, y comenzamos con un texto que os voy a leer y del que os voy a presentar unos ejercicios. No sé si conocéis el juego escategorís, de categorías. Las categorías son campos gramaticales, campos semánticos, perdón, donde aglutinamos distintas palabras porque tienen algo en común entre ellas. Ese algo común es ese campo o esa categoría. Si yo digo, por ejemplo, silla, mesa, lapicero, cuaderno, encerado, diréis, ah, corresponde a la categoría o la familia de cosas que puedo encontrar en un aula, en una clase. ¿Vale? Espero que con este ejemplo me hayáis podido entender perfectamente qué son esas categorías. Bien, pues procedo a leer el texto que ya tenéis en pantalla. Es un fragmento del cuento El ruiseño y la rosa, de Oscar Wilde, que aquellos que hayan seguido otros programas ya lo conocen y no necesitarían casi que yo lo leyera. Pero para aquellos que se incorporan hoy o que hace unos días que no nos ven, procedo a leerlo para ponernos todos al día. ¿De acuerdo? Comenzamos. Desde su nido, en lo alto de la encina, lo escuchaba el ruiseñor y pensaba, el amor es una cosa maravillosa. Es más valioso que las esmeraldas y más preciado que el ópalo. Ni con perlas y rubíes puede compararse. Entonces el ruiseñor, que comprendía en secreto la pena del estudiante, decidió ayudarlo. Desplegó sus oscuras alas y emprendió el vuelo. Cruzó el bosque y al llegar al centro del parque, se posó sobre una de las ramas de un hermoso rosal y le dijo Dame una rosa roja y te cantaré mis más melodiosas canciones. Pero el rosal movió la cabeza. Mis rosas son blancas, respondió, como la espuma del mar. Buscó incesantemente otros rosales hasta llegar donde uno que le respondió. Mis rosas son rojas, tan rojas como el coral. Pero el invierno heló mis venas, el viento quebró mis ramas y no podré dar rosas en todo el otoño. Cuando el ruiseñor casi perdía la esperanza, el rosal dijo. Bien, a partir de aquí, de todas esas cosas que he nombrado, vamos a ver vuestra capacidad de memoria. Vamos a ver de cuántas nos acordamos. Pero voy a ir poniendo condiciones para que correspondan a una determinada categoría. Además, van a tener que comenzar por una determinada letra, con lo cual vamos a trabajar fluidez verbal. Uf, qué de trabajo tenemos hoy. Bien, fijaros, van a aparecer en pantalla, ahí tenéis ya el nombre, cinco cosas que pueden ser objetos, que pueden ser lugares o pueden ser personajes que estén incluidos en el fragmento que hemos leído. Os vamos a dejar la pantalla. Vamos a buscar uno, no nos liemos. Para que podáis evocar esas palabras, de esos objetos, de esas cosas que pueden ser objetos, que pueden ser personajes, que pueden ser lugares. Entonces, siempre que cumplan esta condición, que comiencen por esa letra que tenéis en pantalla. Uno por cada letra. Y volvemos. ¡Gracias! 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 A ver si hemos localizado tres de cinco, que ya está ya bastante bien, ¿vale? Vamos a ir comprobando. Con la letra P, encontramos parque. Con la letra N, nido, donde estaba el ruiseñor. Con la letra A, alas, que tenía el ruiseñor, oscuras. R, y ahí tenemos varias opciones. Tenemos el ruiseñor. O podéis haber puesto rosa. O rosas, o rosal, porque de las tres formas aparece en el texto. O ramas, ¿vale? Pasamos a la E. Tenéis dos opciones. Esmeraldas o estudiante, que tenía mucha pena. Continuamos jugando a las categorías. Siguiente pantalla. En este caso, cinco elementos que pertenecen a la naturaleza y que se encuentren en el texto. Que comiencen, al menos uno de cada, ¿vale? Que comiencen por la letra N, por la letra E, debéis buscar otro. Otro por la letra B, otro por la letra R y otro por la letra M. De nuevo, os lo dejo en pantalla. Os lo dejo un tiempo. Y a la vuelta, lo comprobamos. Y a la vuelta, lo comprobamos. Y a la vuelta, lo comprobamos. Bueno, cinco elementos de la naturaleza. Vamos a ver el primero que encontramos, que comience por N, nido. El segundo por E, encina. ¿Dónde estaba el nido? ¿Dónde estaba el ruiseñor? B, bosque. R. Aquí de nuevo tenemos varias opciones. Tenemos la rosa o rosas o rosal. Tenemos ruiseñor y tenemos ramas. Cualquiera de ellas nos vale. Y finalmente la M, el mar. Como la espuma del mar, que era la rosa blanca. Bien. Seguimos trabajando con categorías, pero esta vez nos vamos a buscar cuatro piedras preciosas que comiencen. Una por la letra E, otra por la letra O, otra por la letra P y otra por la letra R. Volvemos en minuto, minuto y medio y resolvemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, vamos a buscar estas cuatro piedras preciosas que comiencen por la E, esmeraldas. Por la O, ópalo. Por la P, las perlas. Y la R, rubíes. Bien. Nos vamos a ir por la última parte de este juego de categorías y esta vez tenemos que buscar tres sentimientos que aparezcan en el texto. A lo mejor, si os escapa aquí alguno, vamos a ver si dos de tres podemos localizar las letras por las que tienen que empezar. Uno que comience por la letra A, otro que comience por la letra P y por último uno que comience por la letra E. Damos tiempo y volvemos para revisarlo. ¡Nos vemos! 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 ¡Buenos sentimientos! Con la letra A, amor. Con la letra P, pena. La que sentía el estudiante. Con la letra E, esperanza. Cuando el señor casi había perdido la esperanza. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Espero que este juego os haya gustado, es muy fácil, incluso construirlo en casa a nivel casero, creedme que es realmente sencillo, un tipo de escatergolis muy casero, que quizás esto me esté dando una idea para trabajarlo otro día en otro programa a través de un juego, sí, posiblemente, pero hasta entonces nos despedimos, buen día. Gracias por ver el video.